¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No queda nada sin la familia No te da nada No te da nada A mi se va a un like A mi se va a un like A mi se va a dar puta familia A mi se va a poner corazón la familia Si, si en familia no hay nada No te quiero Dime lo que queda Dime lo que queda Que bueno, que bueno Que bueno, que bueno Aquí saxofoya Hasta la casa hermano Manos al aire para mi hermano Cristian por favor Buenísimo Deja en mis manos tu confianza Y juro no te fallo Yo dejo el listonazo por donde paso Mucho camino recorrido y más por recorrer Trampas en las que caer Aprender a palazos No he conocido a nadie que tumbe mi fe Sigo en pie con la misma fuerza que cuando empecé Con un PC y unos cascos baratos fue La primera vez que grabé y lo flipé Flipé Hace diez años y aquello parece ayer Todo pasa muy deprisa Hoy tengo claro lo que hacer Dime si no se nota que no fueron pocas Las horas delante del folio cuando abro la boca Lo mío no se toca Se escucha y te provoca Lo mejor de la roca Como en Colombia la coca Métricas como esta pocas Pocas Opinan sin conocerme Y sé que todas se equivocan Al otro lado del bafle Parece simple Estamos friados con samples Tienes cables y chistes Ves este ensayo para ver lo que se siente Cuando salgo al enseñar y lo piso a poner caliente No es por las glupies No te confundas Ni por la pasta Porque no he cobrado nunca Las famas es fuma Lo que te fuma es uno Y asumo este reto Dame respeto como a ninguno Mamá me dijo Búscate un trabajo hijo Un contrato fijo Pero esto es lo que dijo El artista que more de hambre Por un sueño Con su obra bajo el brazo Sino un jefe como dueño Que en mi profesión Es fácil estar al pie del cañón Le pongo huevos y sangre Soy un cañón Ni tú ni tus colegas Me pueden ahí fuera Lluven los dos Y si quieren guerra Que vengan a donde estoy Que vengan a donde estoy Estamos 24% en One Life Con Saxo Hobby ahí Que vengan si quieren Que vengan a donde estoy Que eso la viene Cristian Que bueno Bueno Como solo tenemos un Cristian En el escenario Vamos a invitar a otro más Si con mi culo yo entrono Oh no Paso a raperos con miedo Yo los perforo Ok Puta sabes que no lloro Vendiendo un burbón Paliz de oro No hay filas Sabes que no estoy mal ley Con el check one check To mi propia ley Primando sucio Que jodan a tu first break Quiero que presides tantos como James Tantos como Cooties Como el truco Drill Pa' ver mis niños No conozcan esta crisis Para salir de aquí Dejar de venderse la dosis Estoy latado Esquid domesticando a popis Poderme en mi Tú Mister Nobody Poderme en taxi O me guay que no me Palos quiero vivir Pero si sentir Nací mal ley Pero Los estoy empezando a vivir Mando 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 Coge la pasta y corre, si no hay nada que sobre Agudice al ingenio, hay que salir de pobres Arriesgar el pellejo, echarle dos cojones Llegar a viejo muriendo sobre agondones Yo sé que fue el fango, soy del país del campo Lo que metió sin fango, de la sirve que llores Andando por mayores, yo he nacido despacio La cifra rey y la calle fue mi palacio Mamá nunca sabía dónde me metía Según día toqué el tiro, escoltado por policías Mira pues, hace una vez, la cola mordió el pez Pero supe escapar de su red Pongo mis pantas, pongo al niño, a los jueces Esa vela cuando todo suerte no crees Que pongo la corona, suelta la cita, la rey Cojo el micro y me obedece porque nací para rey Nací para rey Todos juntos Fog game, fog game, fog game Queremos una ayuda, eh Fog game, fog game, fog game No hay para rey Tenemos todos juntos Fog game, fog game, fog game No se oye nada, tío Vamos aежду, vamos a Vamos a moto y vamos a tour Fog game, fog game, fog game ¡Gracias! 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 PASANTE, MALO, VUELES CENTRICULAR COMO LA SERPIENTE SE ENCHUBE POCA DE MUDA VIENE CANTANTE Y DEL DOLMI SUDA POCA NAVE EN TELERITO TAMPA FESCULAR SACAMO LA PIERDA, TAMPA FESCAL NATURA CONTENTES DE NOCHES CARA DE QUIMURA NADIERO SU PENAS NO HAY DUDA DIGO UNO, DOCE, LA TRUENA O PEDE NO NOS CONOCE PLATANO DE USTEN El pernimo que el estilo Guayou Uno, dos, tres El pernimo que el estilo Guayou No pa' ni importar nada en la hora que No me lo pones del estilo Guayou La pete Guayou El exact Guayou 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 Es el G Guayou F***ing Chino Guayou Elisa Pogre Guayou Guayou Están diciendo Guayou 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 ¡Bravo! ¡Bravo!